Realmente era quizás hace unas cuantas semanas muy complicado que Pumas pensara estar en una semifinal y hoy lo han conseguido. Este tema de los favoritismos, ¿podríamos decir que Pumas, después de todo lo que ha hecho en la liguilla y desde el repechaje, ya carga con esa etiqueta de favorito o todavía no? Buenos días, primeramente. No, la verdad estamos yendo partido tras partido. Creo que si nos daban un poco por muerto, creo que se ha visto reflejado el trabajo del grupo, el trabajo del cuerpo técnico y creo que cada uno de mis compañeros ha entendido a la perfección lo que quería Andrés. Oye Manchita, ¿y cómo te sentiste ahora actuando con los goles, casi apareciendo como delantero? Esta posición, pues no sé si la habían practicado. ¿Cómo ves esta forma de jugar? No, la verdad esa posición me tocó practicarla un día nomás, pero creo que ya venía jugando ya en esa posición. Creo que jugué a nivel de selecciones, creo que jugué en esa posición y creo que la verdad me sentí muy cómodo y muy contento de estar ahí y contento de darle una victoria más al equipo y a la perfección. Manchita, ¿cómo es la relación que tienes con Alan? Porque fuera de la cancha se llevan muy bien, son buenos amigos y se ve reflejado también, se vio reflejado el fin de semana en el aspecto de que él te pone un pase que al final termina siendo gol de él y luego te pone otra asistencia. ¿Crees que esa buena relación fuera de la cancha también se transmite dentro? Yo creo que sí, porque se trata de ser buenos amigos, buenos compañeros dentro y fuera de la cancha para así mismo comprendernos adentro. ¿Quiénes están asumiendo el rol de líderes en esta liguilla y cómo los están guiando? Yo creo que el rol de líderes lo estamos asumiendo todos, porque esto se trata de un equipo y no se trata de uno, ni de dos, ni de tres. Creo que todos están asumiendo la responsabilidad y vamos a ir por el título. Oye, ¿y el bailecito? Es algo que me gusta y lo practico siempre. ¿A quiénes estaban imitando o de qué canciones? No, la verdad no imito a nadie, es algo que ya vengo haciendo ya a tiempo y trato de mostrar con la alegría que tengo, trato de mostrarlo así. Entonces, tu posición, ¿cómo es tu forma de ejercer ese liderazgo? ¿Cómo amientas o guías al equipo? Yo creo que mi liderazgo es siempre corriendo, esforzándome al máximo, porque creo que ellos ven reflejado eso en mí. Y creo que trato de darle lo mejor al equipo para estar en lo personal y en lo grupal bien con cada uno de mis compañeros. En su momento fueron muy cuestionados el tema de los refuerzos. Tú, obviamente, como integrante de este grupo, de si eran lo suficientemente como para llegar a una plantilla de la jerarquía de Pumas, si estaban funcionando o no. ¿Los refuerzos han callado ya bocas con lo que están haciendo? La verdad no trato de callar bocas, sino trato de trabajar día a día. Creo que me costó los primeros meses adaptarme a que estoy al fútbol mexicano, pero cada día voy demostrando de qué estoy hecho y para qué me trajeron aquí a Pumas. Washington, ¿crees que con estas actuaciones que tienes con Pumas, que ya están en semifinales, ¿crees que podrías volver de nueva cuenta a la selección después de que tuviste algunas oportunidades en esta eliminatoria? La verdad es lo que trabajo día a día y trabajo para llegar a mi selección, para perder un cupo en mi selección. Es complicado pensar hace unas semanas que Pumas podría estar, quizá, Messi, fracción, en las instancias en donde está. Y ahora está cargando como quizá con la etiqueta de uno de los favoritos por el envión anímico y por lo que ha demostrado en la cancha, ¿no? ¿Qué diferencia de hace un mes a ahora? Pues fíjate que no solo de hace un mes, nosotros tenemos la misma mentalidad desde la fecha 1, pero bueno, los resultados no se daban por muchas situaciones, pero nosotros tenemos bien los pies en la tierra y sabemos que el partido más importante es el del jueves y después el del domingo. No pensamos en el campeonato. Sabemos que estamos para pelear por ello, pero nuestra mirada está fija en el jueves. Washington dice que el liderazgo se muestra no nada más en una persona, sino que todos ejercen liderazgo en la cancha. ¿Cómo es tu forma de demostrar ese liderazgo? ¿Cómo guías a tu equipo? Pues yo me considero alguien que lo da todo en cada jugada. Así me inculqué desde que empecé a jugar en Pumas. Es una de las raíces de este club y yo creo que aporto mi granito de arena así, dando todo por el equipo, muriéndome en la raya. A veces podré fallar, pero nunca se me podrá decir que no me entregué. Alan, ¿qué representa para ti en tu vida y en tu carrera futbolística Andrés? Porque él en muchas entrevistas que ha dado ha dicho que eras su hijo más complicado y demás y cómo te fue guiando. ¿Para ti qué representa Andrés en tu vida y en tu carrera? Pues yo creo que Andrés es mucho más que un entrenador, es alguien que me ha apoyado en momentos que he necesitado. La verdad es alguien que me ayuda mucho a tranquilizarme en el momento de tomar mis decisiones en la cancha y fuera de ella. Y pues bueno, yo estoy muy agradecido. Estoy ciego que también todo el grupo le ha beneficiado un entrenador como Andrés porque antes que entrenador es una gran persona y eso es lo que da de qué hablar de él. ¿Crees que es un entrenador top de la liga mexicana? ¿Lo ves así? Pues yo creo que sí. Lleva un año y medio, creo que casi va a cumplir un año y medio. Y hemos llegado a una final, a una semifinal. Yo creo que es alguien que sabe sacar el provecho de sus jugadores. Y pues bueno, si eso nos da para llegar a la final, dos finales a lo mejor en un año y medio, yo creo que sí es un entrenador top. Dice que te ve en Europa. ¿Cómo ves tú o cómo asimilas tú esta posibilidad? Pues bueno, Europa ha sido uno de mis sueños que poco a poco se fue convirtiendo en una meta. Yo voy a seguir trabajando. Yo creo que si un entrenador tiene esa opinión de mí, yo creo que es por algo. Yo me encantaría ser uno de mis sueños, de mis metas. Pero bueno, sé primero que tengo que rendir en Pumas y dar pasos fuertes para ser opción en Europa. Oye, Pumas ha demostrado que quizá el tema del valor de las plantillas juega absolutamente nada, ¿no? A la hora de enfrentarse 11 contra 11, un equipo quizá más modesto en el tema de los costos y demás. ¿Le ha pintado cara a cualquier rival que se le ha parado enfrente en esta liguilla? Sí, yo creo que todos tenemos un valor, un precio. Es normal, es parte del negocio. Pero eso no es lo que juega. Al final siempre juegan los hombres, no los nombres. Y bueno, Pumas es un gran ejemplo de refuerzos que vienen a entregarse de jugadores de casa que se van forjando y que están muy orgullosos de representar a este equipo. ¿Cómo ha servido la experiencia de Mejía Varón para esta fase de liguilla? Yo creo que el profe Mejía Varón tiene mucha experiencia, como tú le dices. Siempre en esta clase de partidos los detalles son los que marcan la diferencia. Nos ha ayudado mucho, siempre aconsejándonos, siempre estando cerca. Yo creo que estaba mucho más en la... Los resultados no llegaban a este equipo que ha avasallado en el repechaje, ahora en la liguilla. ¿Y quizá ya puede cargar con una etiqueta de favorito o eso no? No, favorito no. Yo creo que lo comenté en las otras estaciones. Creo que tenemos que seguir con los pies en la tierra. No nos podemos conformar con lo que hemos hecho. La verdad que sí, lo han visto todos. Hemos pasado un torneo donde yo creo que nos merecíamos mucho más, pero así es el fútbol. Y ahora nos encontramos en top 4, entonces esto tenemos que disfrutarlo mucho. ¿Qué análisis haces de aquello que cambió ahora en liguilla, que durante la fase regular hizo falta para dar los resultados? Pues meter goles, creo que dar resultados. La verdad que no cambió mucho porque seguimos trabajando. Lo hacíamos, nosotros plenamente confiábamos mucho en el cuerpo técnico, sabíamos de que seguíamos trabajando, los resultados se iban a dar. Hacíamos las cosas muy bien, entrenamientos muy bien, y la verdad que era algo muy extraño que no se daba, y la verdad ya ahora se ha notado un poco más del grupo y la fortaleza que hemos, ha sido en el grupo. Seba, ¿para qué está este Pumas? ¿Campeón? Yo la verdad que viví el torneo de la final de León, donde León nos empató aquí en casa, y bueno, nos fuimos allá con un poquito de que teníamos que ganar en casa, y bueno, la verdad que aquí todo puede pasar. Nosotros que nos daban por muertos, ahora resulta que nos va muy bien y tenemos que seguir así. ¿Y en este momento cómo toman ese paso, tomando en cuenta que dejaron a Toluca, América, que son rivales que en el papel lo tienen como mejores futuros? Nosotros tenemos que seguir, como lo había dicho, la verdad que el equipo que nos va a tocar el jueves es un buen equipo, con buenos jugadores, buen planteamiento, tiene buen equipo, pero nosotros si seguimos con lo nuestro, lo que nosotros vamos a hacer es mejorar cada día en los entrenamientos, creo que nosotros estamos para pelear otra final. Seba, ¿qué pasó en el amistoso con América en Estados Unidos? Que a partir de ahí es cuando viene, tal vez la mejoría fue desde antes futbolística, pero en cuanto a los resultados, ahí se les empiezan a dar. ¿Qué fue lo que platicaron? Yo no fui porque fue el nacimiento de mi hija, pero de lo que vi en el partido, obviamente fue algo, fue un partido muy diferente, el equipo jugó mucho, muy bien, la verdad que hacían cosas que normalmente no hacíamos, y bueno, fue eso, yo creo que eso fue también un paso de motivación, de ganar un partido así para seguir en el torneo. Oye, pero no podemos como dejar de lado el tema de que existe algo que es el orgullo, y cuando de repente hay como tantas críticas, ya nada, Pumas no está para nada, no está funcionando, el orgullo, la dignidad, todo como que se lo pica, ¿no? Y llega un momento en que dice, ya basta. Es algo normal, porque nosotros somos un equipo grande, entonces siempre van a querer lo mejor para nosotros y estar en unas posiciones altas. La del fútbol es así, el fútbol hay veces que estás hasta abajo y a veces estás hasta arriba y eres el mejor, pero yo quiero invitarlos para que ustedes vean más allá el grupo, la fortaleza, la unión, es algo que no cualquier equipo se levanta, creo que, como lo habías dicho, nos daban por muertos, críticas y así, pero lo más importante fue lo del grupo. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal con Mejía Barón? ¿Qué tipo de consejos te ha dado? A mí en lo personal, pues, este, creo que afinar mi definición, yo creo que eso es lo que me ha dado más, pero sí apunta mucho a alguien de historia al club y, bueno, lo que él ha vivido a transmitirlo al grupo. Hola, buenos días, me siento tranquilo, feliz y motivado, creo que varios sentimientos se juntan, ¿no? Estoy tranquilo y espero hacer las cosas como lo vengo haciendo. Washington decía que el liderazgo se reparte no nada más en una persona, sino en todos los jugadores. ¿Cómo es tu forma de demostrar liderazgo contra el grupo? Bueno, de demostrar creo que a mí me gusta más en la cancha porque afuera con los compañeros casi no soy muy así, entonces me gusta más demostrar en la cancha. Leo, venías de tal vez un paso en el que no te fue del todo bien con América, llegas aquí a Pumas, ¿consideras que ahorita tal vez estás atravesando tu mejor nivel en tu carrera? Sí, aquí y creo que hubo también un lapso en Toluca que atravesé buen nivel y creo que aquí en Pumas la confianza fue la base, ¿no?, de también hacer las cosas bien y estoy agradecido aquí con Pumas. ¿Y qué tanto te ayudó Andrés en ese aspecto? Andrés me ayudó en, o sea, en seguir trabajando, ¿no?, porque cuando recién llegué no estaba bien físicamente, entonces él me ayudó a ir de poco a poco y ya cuando vio que estaba bien y ahora sí me dio la confianza al 100%. ¿Lo considerarías tal vez entre los mejores técnicos que te ha tocado aquí en el fútbol mexicano? Sí, sí, porque él con un perfil bajo creo que ha superado, ¿no?, las expectativas de muchas personas y la verdad estoy agresivo, ¿no? Oye, los golazos se te dan, ¿no? Me parece que ya es un sello tuyo, los practicas, ¿cómo se te ocurre o simplemente nace? ¿Y cómo se dio, por ejemplo, el gol de Toluca? No, el gol de Toluca fue en cuestión de segundos, ¿no? No pensártela y sí, sí practico como todos que practicamos definiciones o golpeos, creo que la base del éxito es la práctica. ¿Contrastas la base de intentada? Sí, sí, siempre lo voy a intentar, cuando me quede siempre lo voy a intentar. ¿Y el aspecto mental, cómo fue que lo trabajaron, tomando en cuenta que pasaron por un bache largo y ahorita están prácticamente, pues, arriba? No, 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 no. ¿Cómo trabajaron el aspecto mental, tomando en cuenta que, pues, estaban prácticamente en la lona y se levantaron? Eh, lo trabajamos, como te digo, en el partido contra América, en Estados Unidos, creo que ese fue el partido clave, porque el equipo necesitaba ganar sí o sí, aunque fuera un partido amistoso, entonces, ahí la mentalidad fue otra. Oye, ¿existe algún tipo de presión? Pumas es un equipo grande y como tal siempre se le va a exigir estar en los primeros lugares, pero un equipo que estaba en algún momento del campeonato, en el penúltimo, apenas arribita de Xolos, ahorita está jugando una semifinal. ¿Ustedes se sienten obligados o presionados a no volver a caer y a buscar ese campeonato o con lo hecho basta? Eh, no, o sea, Pumas es un equipo grande, creo que siempre va a estar obligado a ganar, ¿no? En cualquier cancha y en cualquier fase, entonces, sin tomar favoritismo, creo que vamos a jugar de la misma manera como lo venimos haciendo. Oye, ¿cómo les ha servido la experiencia de Mejía Varón en esta liguilla? ¿Y podrías describir cómo él se acerca a ustedes de manera individual, grupal? Dicen que está dentro de la cancha, más que en la oficina. ¿Lo podrías describir? ¿Cómo trabajan con él? Sí, Miguel viene y la verdad siempre está aquí con nosotros, siempre está al pendiente de cada jugador. Y se acerca con cada uno, entonces ahí él nos dice que estamos bien, que estamos mal, entonces ahí vemos cada quien para mejorar. ¿Qué consejos te ha dado a ti personalmente? A mí consejos, o sea, me dice que tengo buena técnica, entonces sigo practicando, sigo entrenando bien para mejorarla, entonces él también ha ayudado bastante al repunte del club. Also, pronto, gracias a todos. Adiós et al final.